Justo como me gusta. Caliente y dulce. La especialidad a la casa. Muchas gracias. ¡Telías! Tengo náuseas y la señora dejó tapado el baño. ¡Qué asco! Sí, qué asco. Ok, suficiente, niña. Es muy tarde, ¿por qué no te vas a tu casa? Ay, ¿por qué no trago a mi jefe? Está loco. ¿Quiere que me case contigo? Seguro, ¿eh? Segurísimo, ahorita, corriendo. Dime una cosa, cariño. No me estás choreando, ¿verdad? Ese hijo es mío. Sí, esa ha sido mi única vez. Pero fue tan rápido que a veces pienso que es del Espíritu Santo. Hola. Te marqué hace rato y me dijo tu madre que vienes para acá. ¿Estás bien? ¿Te dijo algo mi mamá? No, ¿puedo? No sabía nada de ti desde que vimos el video. Pues es que te ha ido mucha chamba. Me ayudó a no pensar en eso. Pues te hice una copia, por si lo quieres volver a ver. Gracias. Sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Y contigo el video de mi papá. ¿Te queda alguna duda? Entonces, ¿por qué no me dices que es lo que tienes? Porque no tengo nada. Abril, te conozco. Sé que hay algo. Bueno, tengo hambre. ¿Por qué no vamos a comer algo? Sí, hija. No puedo, tengo que arrasar el café, pero... Pues comemos pronto, ¿no? Va. Qué bueno que viniste. Cuídate. ¿Mucho trabajo? Algo. Podemos ver otros doctores. Lo que quiero es terminar mi artículo, mamá. Y... ¿Por qué no vas al grupo de apoyo? Ya pregunté y es en las noches. ¿Te podría ser bien? No tengo tiempo para esas cosas. Ay, no pierdes nada. No quiero, ¿ok? Está bien. Oye. Por favor, no le digas nada a nadie. Todavía no. No te preocupes. No te preocupes. Por conseña de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, Carlos, despierta. Mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Gracias, muchas gracias. Mi cáncer y yo estamos muy emocionados de que se hayan acordado de nuestro cumpleaños. Dicen que los deseos no se cuentan, pero la neta, yo sí lo voy a decir. Deseo que me den permiso de salir para sacar por mi licencia, si no, ¿qué caso tú voy a llegar a los 18 así, no? Es lo único que pido. Bueno, eso y que pongan enfermeras más guapas, caray. Ay, Charly, no cambiaste. No, nosotros no cambiamos. Cambian los doctores que nos ven como clientes. Cambian las enfermeras que nos ven como latas. Cambian la gente que nos ve con lástima. Todos cambian. Nosotros no cambiamos. Solo quiero lo mejor. Soy totalmente palacio. Continuamos con... Me voy a morir. Terminales. ¿Por qué no me dijiste nada? Bueno, porque no me dejaste. Nos vemos. Nos vemos. Señor. ¿Sabías de mi leucemia? Acuérdate que yo sé leer la mente de las personas. ¿Y la entrevista? Contactos. Por cierto, a la gente de tu revista no les dije absolutamente nada. ¿Sabías que iba a venir a la sesión? Mis poderes son limitados. Mira nada más. ¿Quién lo iba a pensar? Tienes una sonrisa. Claro que tengo una. Pero no se la ando enseñando a cualquier loco que quiera que lo maten en la calle. No, no, no. Yo no quiero que me maten a mí. Yo quiero que me maten a mi amigo. ¿A tu amigo? ¿A tu amigo? Tumor en el cerebro. Meduloblastoma para los cuates. ¿Y cuánto tiempo llevas con él? Ahora sí ya quieres la entrevista. Yo no dije eso. Acompáñame. Te platico todo. Mira. Aquí estás. Bien, chiquitita. Esta fue una Navidad. Mírate ahí con tu papi. Me acuerdo que tenías un catarro, un gripón. Nomás estornudabas así, en chiquitito. Gracias con tu carita de bebé. ¿Qué tiene, mi hijo? Quiero acordarme, pero no puedo. No me acuerdo de nada. Pues claro que no, mi vida. ¿Cómo te vas a acordar? Mira, ¿de qué tamaño estabas? Pero no tengo recuerdos de mi papá. Es natural. Estaba muy chiquita cuando murió tu padre, mi hija. ¿Cómo te vas a acordar? Así es. Ay, mi amor. Que te quiero, mi hija. Besito, mi hija. ¿Esto está a doler? Sí, mono. Güey, no estamos saliendo ni tablas. Pues si quieres abrir más temprano tú. No sé, puede ser. Ay, ya, llávate a esa pobre niña a su casa. No sé si sí, güey. ¿Qué te das cuenta? No tengo nada que ofrecerle a ese chamaco. A ver si me puedo cuidar a mí. ¿Ahora cómo lo voy a hacer para cuidarlo a él? Estuve pensando... No puedo ser papá, güey. Tiene que haber otra opción. ¿Tú qué dices? No, pues lo que tú decías. No te apoyas. Sí. No te apoyas. Gracias. Gracias. ¿Lista?